Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos Gnosis y la cara de la abadía en Dishonored, la muerte del forastero. Para conseguir los logros o trofeos tendremos que jugar en la cuarta misión y usar la habilidad Semblanza en el hermano Cardoza que está en un despacho de la planta superior de la biblioteca y después nos reuniremos con la hermana Rosowind. La hermana Rosowind solicita tu presencia en la terraza. Es sobre el archivo herético. Quiere que lo tomes. Sí, sí, muy bien. Dile a la hermana Rosowind que ahora voy. Antes terminaré esta prueba. Antes de que la carne de la criatura se pudra. La patina erosionada en el lóbulo frontal. Separación inusual. Como dice... ¿Qué buscan? Apuesto a que también les gustaría destriparme. Hermano Cardoza, por fin. Terminé de estudiar el archivo secreto. En especial esta placa de silbografía. ¿Una placa de silbografía? ¿Qué has averiguado? ¿Tiene algo de especial? Es una abominación. La oscuridad se aferra a ella. Hay que destruirla para que no caiga en manos injustas. No la muestres a nadie y elimina del mundo su mancha herética. Entiendo.